Hola, bienvenidos a una edición más de Equal Music Sessions. Estamos en el centro de Guadalajara. Guadalajara es la capital de Jalisco al occidente de México y el día de hoy tenemos un gran programa, ya que les estaremos presentando la plática que tuvimos con Leila Cobo, quien es la directora de Latin Billboards, la encargada de todo el contenido latino. Platicamos con ella acerca del libro que recientemente lanzó llamado La Fórmula Despacito, en donde analiza muchas canciones que se han convertido en hits, platicando directamente con sus creadores, con sus productores y en este libro aborda un poco de las historias, cómo fue que se crearon estas canciones, por lo que los invitamos a quedarse. En el área musical tenemos a una banda bogotana que es 8 Beats Memory. Platicamos con ellos en la ciudad de Bogotá, dentro del marco del Vime, el pasado mayo. Los invitamos a quedarse a esta edición de Equal Music Sessions. Yo soy Ulises Sanner, gracias a LA TV y gracias a todos los que nos ven en esta cadena en Estados Unidos y a los que nos ven también fuera de ahí, les recordamos que estamos en YouTube, en Spotify y en diversas plataformas. Yo soy Ulises Sanner, bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Quién? 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 Ahí abordó el tema de su más reciente libro La Fórmula Despacito. Si quieren escuchar y ver la entrevista completa, vayan a nuestro canal de YouTube en Equal Music o también la pueden escuchar en Spotify a través de Equal Radio o el sistema de streaming de su preferencia. Ahora nos iremos a la charla que tuvimos con Egbitz Memory también dentro del pabellón de media en el Vime Bogotá. Y por cierto, esto que tenemos de fondo es la Rotonda de Jalicienses Ilustres, el lugar que alberga los restos de muchos jalicienses que han hecho grandes obras que han impactado positivamente no solo a Jalisco, sino también a México y el mundo. Seguimos en Equal Music Sessions. Yo soy Ulises Anner. Oye, cuéntame de 8BM. O sea, de entrada me llama mucho la atención incluso la creación de tu personaje. Este es el disco que me regaló, que por cierto va a estar ahí adornando mi oficina, el cual te agradezco. Cuéntame de la banda. Bueno, primero que todo, 8Bits Memory nace de toda esta nostalgia y bonitos recuerdos que nos trae esos momentos en los que íbamos a la tienda, nos sobraban las vueltas, como le decimos acá en Colombia, o el vuelto, y íbamos al arcade a jugar. ¿Qué jugábamos? Pac-Man, Mario, Contra, etc. Los que tenían la fortuna de tener NES en su casa, pues íbamos, no sé, 20 en una casa que no era una NES original, sino una Creation de la época. Entonces, nada, como que toda esa sonoridad, toda esa estética quedó muy marcada en esta generación en la que estamos nosotros. Y a medida que iba avanzando el tema de la universidad, conociendo, somos licenciados, dos de los integrantes de 8M, somos licenciados en Educación Artística, se nos fue quedando y quedando esta sonoridad y estudiando sobre el tema, nos gustó mucho el género, que es el chiptune, el 8Bits, que es música hecha con consolas de videojuegos, y para nuestra monografía de grado decidimos experimentar con estas sonoridades, primero a través de un computador, con un software de simulación de Game Boy, y el tracker con el que se compone la música, y después ya poder tener el cartucho para usarlo con el Game Boy como es, y ahí arrancó 8BM, es una monografía de grado que terminó siendo un proyecto artístico. Comenzó como un laboratorio. Exacto, empezó como un laboratorio de experimentación y una monografía de creación, y terminó siendo un proyecto artístico que nos ha permitido vivir el sueño de poder tocar en grandes tarimas y de permitirnos recrear todo esto que veíamos desde nuestra cabeza, con nuestros personajes, y bueno, aquí estamos. Oye, a partir de esa nostalgia que mencionas, sabemos que el mercado de la nostalgia es un mercado muy grande, pero entre su público identifican a contemporáneos, identifican a chiquitos, o sea, ¿cómo es el público de 8BM? Porque de entrada yo iría a verlos, o sea, por nostalgia yo te veo y digo, yo tengo que ver esa banda. Pues mira que ha sido bien diverso y es muy bonito, porque hemos estado tanto en espacios musicales como Rock al Parque, como en otros que es más de tendencia geek, como por ejemplo el Masiva en Panamá, o el Festival Camen en Costa Rica, a quien les envío un saludo. Y esto nos ha permitido ver tanto a chiquitos, como a personas de 40, 45, 50, que dicen, uy, esto me recuerda a Super Mario, uy, esto me recuerda cuando estaba chiquito jugando no sé qué, o los chicos a veces nos confunden con Minecraft. Entonces es curioso, pero ahí se les hace el contexto. Mi hijo me va a preguntar si entrevisté a alguien de Minecraft, por cierto. Sí, exacto, entonces es como, ok, no somos Minecraft, pero eso viene de acá. Entonces ha sido muy bonito. Recordamos mucho una experiencia que tuvimos en bibliotecas públicas en Bogotá, estuvimos haciendo una gira por bibliotecas públicas, hace ya como unos 6 años, y era ver a niños de 3, 4 años saltando, gritando y cabeceando, y nosotros como que, oh, muy bonito, o sea, fue una experiencia súper linda. Entonces ha sido como, obviamente tiene una generación entre los que nacimos a finales de los 80 y comienzos de los 90, pero también impacta a los chiquitos de ahorita, de estas generaciones nuevas que les gusta, les llama la atención desde lo visual y llegan ahí hacia la música. ¡Gracias! La Universidad de Guadalajara es el Hospital Metropolitana de Guadalajara, una hermosa estructura, y por cierto, Guadalajara ha sido nombrada capital mundial del libro durante este 2022. Ha habido múltiples eventos en donde nos han acompañado diversos escritores, los invitamos a visitar esta bella ciudad en cuanto tengan oportunidad. Hoy estamos después de una mañana lluviosa, por eso el clima tan delicioso que se está teniendo en estos momentos en Guadalajara. Cerraremos con otro musical de 8 Beats Memory, esta banda bogotana, los cuales recomendamos seguir en sus diversas redes. Yo soy Ulises Zaner, muchísimas gracias LATV Network, muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos en una emisión más de Equal Music Sessions. Yo soy Ulises Zaner y nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!